Encuestador tiró una bomba sobre Milley. ¿Y si no hay balotage? Qué difícil, qué difícil. Bueno, Juan, quería saber qué cantidad de votos pueden retener con respecto a lo que fue en las PASO tanto del lado de Milley como de Patricio Bullrich y de Sergio Massa. ¿Cuánta fuga hay? Porque también hay distintos efectos, ¿no? Gente que dice, bueno, ¿para qué voy a tirar el voto? ¿Voy a votar al perdedor? ¿Voto al ganador? Y también esto del efecto que tuvo estos 15 días en donde, juntos por el cambio tuvo que guardarse y replantear su campaña que también generó un efecto fuga, ¿no? De votos que está beneficiando a Milley en estos momentos, ¿o no? Bueno, nosotros estamos en plena efervescencia por el triunfo de Milley en un escenario político donde la opinión pública es muy volátil no hay identidades políticas tan claras y definidas como teníamos 10 o 15 años atrás entonces hay posibilidad de moverse de un lado al otro tenemos un peronismo que perforó por lejos su piso electoral un peronismo unificado recordemos que en el 2015 entre Massa y Scioli habían obtenido el 58% de los votos pasó al 48% con Alberto Fernández y hoy tenemos un 27% que ni siquiera me parece que están llegando a unificar ese voto porque algunos votantes de Grabois también se están fugando para la izquierda entonces en este contexto lo que vemos es una posición muy incómoda de Juntos por el Cambio que a diferencia de lo que dice Milley que dice que los votantes de Larreta son más afines a Massa que a Ulrich tenemos que cerca de uno de cada cuatro votantes de Larreta se están yendo con Milley y el resto está dudando creo que la interna dejó muchos heridos muchos heridos entonces hoy en día bronca hay mucha y es un sendero muy finito y muy delicado porque tiene que transitar Patrizia a Ulrich porque también tenemos gente que votó Patrizia a Ulrich que se siente mucho más afín a Milley que a Larreta para los cuales Larreta prácticamente es mala palabra cualitativamente bueno no voy a ahondar en las cosas que decían algunos votantes de Ulrich sobre Larreta pero pésima imagen entonces si arma equipo y se muestra con Larreta va a espantar a votantes propios que se van a ir para el lado de Milley y hoy en día tenemos alrededor de un 12% según nuestra medición de votantes que votaron a Bullrich en La Paso que se estarían yendo con Milley 12% entonces bueno lo que tenemos es un posicionamiento electoral en principio de Milley holgadamente por encima de los otros dos candidatos y una disputa por entrar al balotage y abro paréntesis si es que hay balotage entre masa y Milley hay posibilidades de que no haya balotage ahora Juan en los números que ustedes dieron de opinar ya cuánto hay de espuma todavía la típica espuma post resultó de las elecciones y cuánto hay de algo consolidado que puede seguir creciendo por eso hablamos de un escenario muy volátil nosotros le preguntamos a cada uno de las personas que nos responden bueno voy a votar a Milley voy a votar a masa voy a votar a Patricia Bullrich un 30% de los que dicen Milley pueden llegar a cambiar su voto un 42% de los que dicen que votan a Patricia Bullrich pueden llegar a cambiar su voto entonces no hay gran fidelidad y eso lo veíamos en Las Paz donde era un caos podían llegar a votar a uno a otro etcétera pero bueno tenemos otro indicador que son pisos y techos electorales en donde quien tiene el techo más alto y el piso más bajo perdón el techo más alto y el piso más alto es Milley entre medio la tenemos a Patricia Bullrich donde hay muchos votantes mucha gente que nos dice que puede votar a Milley que podría llegar a votar a Patricia y masa que tiene el techo más bajo entonces en escenarios probables de Balotage claramente si bien Milley en principio tendría las de ganar contra Patricia Bullrich ganaría holgadamente versus masa puede haber de votantes de Milley en Las Paz que quisieron dar el mensaje el voto castigo el voto bronca pero que después lo piensan y dicen bueno no prefiero votar quizás a un partido con una estructura más grande más consolidado con experiencia en la gestión por ahora es muy bajo por ahora son menos de un 5% está bien que el ganador fideliza claro pero bueno vamos a ver es una campaña muy larga hay que ver qué muestra juntos por el cambio sobre todo para discutir desde lo económico esta incorporación si se confirma de Melconian que me parece que coincido con lo que comentaban con Pablo al principio tiene una forma de comunicar y de hablar y de explicar la economía que es muy muy eficaz que llega mucho a la gente hay que ver qué presencia le dan porque es uno de los temas que más preocupan a la gente inseguridad barra economía y bueno es un tema en el cual Patricia Bullrich no está siendo muy solvente desde la perspectiva de muchos cuando nosotros indagamos bueno quién te da más confianza en relación al manejo de la economía muchos prefieren inclinarse más por el lado de Milley que por el lado de Patricia Bullrich claro que Milley tiene un mensaje claro con respecto a lo que quiere hacer totalmente sea bueno o malo pero la gente lo identifica claramente y además es el único que uno puede decir que no es responsable en absoluto de esta situación porque mientras Massa por el otro lado tratando de consolidar su voto está acusando de que todos los males que estamos viviendo es por culpa de una del fondo monetario que obliga a devaluar y esta deuda no la contrajo ni la negoció esto fue culpa de Macri bueno le echa la culpa al otro polo juntos por el cambio también echándole la culpa más en cambio Milley dice yo con esto no tengo nada que ver acá hay que cambiar todo que es una demanda muy fuerte de gran parte de la sociedad entonces bueno en ese sentido es irrefutable perdóname que en las en las últimas encuestas creo que eran las de Opina Argentina quedaba que por lo menos un 44% de la gente quería votar a alguien nuevo que no que no viniera de ningún partido político tradicional y ese porcentaje aumentaba al 60% en el caso de los menores de 40 años que son prácticamente la mitad del padrón electoral con lo cual es una situación que beneficia a Milley solo por el hecho de no tener experiencia es el único que puede criticar digamos sin tener ninguna consecuencia porque justamente nadie le va a decir bueno pero cuando vos estuviste en el gobierno no hiciste lo que prometiste y además hay un factor adicional que es que cuanto más le pega más sube y eso ha pasado con muchos casos en el exterior con Trump con Bolsonaro con una cantidad de gente yo creo que ahora hay una oportunidad si sale Melconiano a la cancha salir a construir no a destruir si Melconiano sale para tratar de destruir yo creo que se equivoca por muchos factores porque Argentina porque finalmente somos todos argentinos estamos en el mismo barco y debemos decir acá empecemos a construir si salen con la idea de construir yo creo que van a dar más votos que si salen con la idea de destruir y que de eso le quería preguntar a Juan sobre todo por el componente del voto de Milley porque si también empezó a pasar en estas dos semanas que empezó a mostrar falencias en su discurso económico también que hablaba de dolarización y ya empieza a haber discusiones en el propio equipo económico de Milley los tiempos con la aparición de Emilio Campo en donde explicó más en detalle algunas cosas que no estaban del todo claras y quedaron algunas dudas y quedaron dudas porque incluso en el propio equipo otros dicen no bueno no es tan así empieza a haber dudas de cuándo se puede valorizar cuándo no de qué manera se puede valorizar empezaron las críticas de si es plan bonets corralitos etcétera etcétera hasta con el tema de armas también empezaron a eso sentís que le puede afectar algo en el componente del voto de Milley o estar en una situación donde nada le afecta y es un voto donde como es el nuevo es el distinto y demás lo van a seguir votando diga lo que diga bueno el electorado de Milley tiene varios núcleos que un núcleo inicial y después digamos esferas que lo van rodeando el núcleo inicial que son los jóvenes libertarios y no hay nada de lo que diga Milley puede ser cuestionado y digamos en cuanto a la temporalidad la van a explicar de una u otra manera eso no lo afecta después el electorado sobre el cual creció en los últimos en los últimos años últimos meses más fuertemente que es un electorado de clases bajas votante peronista tradicional sectores populares de los grandes conurbanos tanto del área metropolitana de Buenos Aires como del interior están digamos muy convencidos es un voto declamativo es un voto del cambio entonces me parece que la temporalidad con la cual puede darse los procesos que plantea Milley en ese sentido no lo afecta hoy en día está blindado y Massa no puede recuperar con platita ese voto y porque es una platita que se le diluye rápido con el nivel de inflación que tenemos hoy en día ya vemos el efecto del plan platita anterior que en definitiva fue sabrán corregirme si me equivoco llevó la inflación del 50 al 100% le echó nafta al fuego en un momento tremendo incluso ese discurso que vos decías estaba mirando la barra verde nuestra del dólar abajo y pensaba en el discurso este de Massa de el fondo nos obliga a devaluar miren la barra el fondo nos obligó a llevar el dólar oficial a 3.65 y la gente dice ¿qué devaluación es esa? si el dólar vale 730 y el contado con liqui que hace 800 digamos ¿de qué es culpable? y el dólar de 730 no es culpa del fondo es culpa de Massa digamos te diría que hay una cosa para mí más profunda como que Argentina tenía la idea de Argentina era la movilidad social ascendente y lo que ha pasado ahora es lo contrario es uno de los pocos países del mundo que tenemos movilidad social descendente entonces tenemos un montón de gente que era de ingresos medios y hoy está bajo la línea de pobreza a eso con 3 pesos que le des en 2 meses no lo cambiás de opinión Agustín sé que te tenés que ir así que te liberamos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias siempre es muy interesante me sorprendió bastante debo decir el dato de que muchos de los votantes de la reta podrían mirar hacia Javier Millet es bastante particular esto siendo que Millet lo ha puteado lo ha dicho de todo que era el siniestro y todo bueno ustedes son testigos de lo que ha sido la campaña de Millet en contra de la reta y aún así mucha gente que eligió la reta elige votarlo Javier Millet esto es para los que después decían ah bueno Millet en función al kirchnerismo porque en realidad no le pega tanto y esto y lo otro no es tan lógico la situación de quién vota a quién y quién es funcional y esto y lo otro la verdad que muchachos los operadores de siempre acá con estos datos no sé cómo hacen para dibujarla pero bueno mucha gente se inclina a votar a ese Javier Millet y coincido que la que está más complicada es Patricia Bullrich porque Sergio Massa el kirchnerismo es la opción sigue siendo la opción más de izquierda más qué sé yo de kirchnerista para votar la gente que era hoy no creo que se vaya a votar a Millet o a Bullrich o sea hay gente que lo ve como el mismísimo demonio tiene un tantito más para crecer hacia la izquierda o hacia el centro mismo y Bullrich que está atada entre bueno si me voy muy a copiarme a Millet para captar votos de Millet primero que nada la gente de Millet no se va a ir con Patricia Bullrich porque fíjense la gran mayoría de los votantes de Millet se sostiene se queda con Millet a pesar de que hay Guadalaj que quería dibujarla bueno pero en realidad lo votaron enojados y ahora quieren una opción más sensata bueno que es sensata y que ordenada que está Patricia Bullrich que cambia su equipo económico de un plumazo un mes y medio antes de las elecciones deben tener todo preparadísimo seguramente pero también esta cuestión que preocupa muchísimo a los operadores de Juntos por el Cambio ¿qué van a hacer si hay balotas? porque Millet tiene chance de ganar en primera vuelta pero lo más lógico hoy por hoy por lo menos según lo que vienen diciendo los analistas a pesar de que Millet sigue en crecimiento y manteniendo esta tendencia si ganaría en primera vuelta es si hay un balotas Millet-Massa ¿dónde se mete Majul? ¿dónde se mete Canosa? ¿dónde se meten todos estos tipos todos estos muñecos de la nación más? ¿dónde se esconden? porque se la pasaron diciendo que Millet era Massa a mí no me sorprendería que terminen militando al propio Sergio Massa estos muchachos porque Millet es lo peor que hay lo más malo que existe vamos a ver en qué se terminan transformando y en qué se terminan convirtiendo pero esta es la bomba Millet está captando votantes de todos lados y tiene muchísimas chances de ganar en primera vuelta señoras y señores algo que parecía completamente impensado que la mejor expectativa que había previo a los pasos por lo menos era ver si Millet se lograba colar dentro del balotage y ahora puede ser que hasta ni siquiera lo necesite para ser el próximo presidente si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal haz que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo así llegamos a cada vez más liberales dejame tu me gusta si te parece que tendría que seguir haciendo los videos de traje si volvemos a la remera a los buzos a mi me resulta más cómodo pero ustedes prefirieron la elegancia por ahora y el buen vestir así que lo dejo a su criterio señores y señores y por supuesto no se pierdan todos nuestros programas de Breakpoint en vivo lunes, miércoles y viernes 22 horas gracias 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 Gracias.